Y a mi lado tengo a la persona que está a la cabeza de este viaje a Croacia, Profe Juan Carlos, ¿cómo está? Bueno, la verdad que muy bien, muy feliz porque, bueno, ya estamos directo hacia el torneo, que los chicos han estado muy ansiosos la última semana, pero gracias a Dios todas las cosas salieron bien y estamos preparados para afrontar un gran reto y una gran responsabilidad. Bolivia, el único país latino que se va a Croacia en este cuadrangular. Sí, la verdad que sorprendente, este torneo es organizado por la UEFA y, bueno, a pesar de ser un torneo sub-16, nosotros estamos yendo para que los chicos ganen experiencia y ganen roce internacional para el torneo sub-15 que vamos a tener acá en Bolivia el mes de noviembre. El primer partido que se va a jugar con Bolivia va a ser con Croacia, los locales. Bueno, en principio era así, pero ahora lo han cambiado. Vamos a jugar contra Austria el día 3 de abril, el 5 de abril jugaremos contra Islandia y el partido final, el 7 de abril, será contra los anfitriones Croacia. Contra Croacia, ¿qué se sabe de estas selecciones? Bueno, hemos estado investigando, hemos estado viendo videos del juego, especialmente del primer rival, es un rival que recientemente le ha ganado a Italia, en sub-16, vienen trabajando hace más de dos años, un rival, un equipo que presiona muy fuerte la salida y siempre pretenden salir jugando, ganando la cancha con el arquero, utilizando el arquero, que es un chico que maneja muy bien los pies, así que nosotros ya también hemos trabajado respecto a eso para poder atacar esas deficiencias que nos pueden facilitar ganar el partido. Y ahora, hablando de los representantes bolivianos, ¿qué se ha tomado en cuenta para que ellos sean seleccionados? Bueno, hemos tenido muy poco tiempo, con cinco días hemos observado a 60 jugadores, de los cuales hemos recortado a 28, y bueno, una semana antes ya hemos recortado a los jugadores que van a viajar y más que todo hemos tomado en cuenta los conocimientos que tenemos, porque ya nosotros tenemos trabajando 17 años en divisiones menores, sabemos los mejores jugadores que han participado en el Mundialito, los chicos que han sido seleccionados de Bolivia 20-22, también los jugadores que juegan en Cochabama, gracias a los amigos que tenemos del fútbol, hemos consultado con ellos, chicos de Tarija también que han venido a probarse, de Pando y del Beni, casi la primera convocatoria estuvimos, a excepción de Potosí, tuvimos jugadores de todos los departamentos, entonces tenemos chicos de La Paz, que han demostrado muy buena performance, y bueno, se han quedado en la lista definitiva hasta ahora. Muy bien, profe, unas palabras para todo el público boliviano. Bueno, espero que estemos en sus oraciones, porque nosotros hemos tenido muy poco tiempo de trabajo, pero vamos con la fe, con la ilusión de ir a ganar, porque queremos patear el tablero, todo el mundo, con lo que ha pasado con la SU-20, la SU-17, todo el mundo esperaría que nosotros vamos y salgamos derrotados, pero nosotros creemos mucho en Dios, y sabemos que Él va a estar presente en todo lo que hagamos, y en ese sentido tenemos esa esperanza de ir a hacer algo histórico, a cambiar la historia de nuestro país, y poder traer una alegría para todos los bolivianos. Y así va a ser, profe. Mucho éxito en este viaje y estaremos atentos a todas las novedades. Gracias. 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 Gracias.